Bueno, con mi abuela me llevo muy bien, o sea... Pero tu madre biológica. No muy bien, porque es que lo que pasa es que yo me crié de los seis meses. O sea, yo no le puedo decir mucho de ahí. Pero tu madre original está viva. Sí, está viva. Biológica. Ok, ¿y tu abuela? Mi abuela también. ¿Cómo es la relación con tu familia? Mi familia, bien, bien, mis hermanos y todo eso. Hay una llamada, hay otra llamada, vamos a ver. ¿Aló? Ok. Sí, ¿quién nos habla? Que baje un poquito el volumen. Baje un poquito el volumen del televisor, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuchamos? Hola, mi abuela. Hola. ¿Quién nos habla? ¿Cómo está mi abuela? Estamos bien, ¿cómo está usted? Bien. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Esa es mi mamá, María. ¿Tu mamá biológica? ¿Qué tiempo tú tienes que no la ves? Tenemos un tiempito que no nos vemos. Ok, doña. Usted está viendo a su hijo ahí. ¿Qué usted quiere decirle de corazón en este momento? Que lo quiero mucho, que siga hacia adelante, que él puede. Gracias. Y que Dios le ayuda cada vez más, porque es un niño muy bueno. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doña. Muchísimas gracias. Qué bueno. Quizá yo he sido una persona a veces en algún punto de la vida que yo he sido duro o raro, pero lo que pasa es que desde que yo nací yo tuve una transformación. ¿Por qué? Porque sí, porque a mí no me criaron. O sea, cuando su madre no me regaló a una u otra persona, sino a mi abuela, eso se lo agradezco. Pero cuando su madre se desaparte de usted, entonces en algún punto de la vida a usted le hace falta. O sea, una infancia difícil. Pero eso falta, aunque mi abuela, imagínese, mi familia allá, mi tía, mi tío, han sido con mi papá, mi abuelo, Ramón y Olga, esos son... Ya finalmente, ¿tú tuviste algún momento en estos procesos donde te sentiste hundido, donde no pudiste ver esa lucecita al final del túnel o del metro? Sí. Eso es así. Todo ser humano en un tiempo nos dice, oye, ya yo creo que aquí ya está bueno. ¿Qué pensaste? Déjame buscar el lazo más cerca que me quede y hacer lo que... y terminar todo esto aquí. Pero lo que pasa es que cuando la cosa cambió, cuando ya tengo la novia embarazada, entonces yo dije, no, ya la cosa cambia, tengo que... Te sientes de otra forma, de otra vida, vas por otro camino, te has acercado a Dios. Claro, claro, hemos ido, estamos ahora... no fui en este fin de semana a la casa de Belén, estoy, quiero ir allá mucho y eso y tal. ¿Tú quieres pedir perdón a alguien en este momento que el país entero está... No, a Dios, a Dios, a la única persona que yo tengo que pedirle perdón... ¿Tú eres orgulloso? No, 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 yo lo que pasa es que son una persona que creo que a quien yo le he fallado, ya sabe que ya yo le he demostrado mi reflexión. Pero nunca tengas temor de pedir perdón a alguien a quien tú le hayas fallado. No, es que a Dios es que yo le he fallado y mucho, y lo siento así. ¿Y te crees una persona nueva de cara a un futuro...? Claro que sí, claro que sí. Vamos a darle un fuerte aplauso a Don Miguel, fuerte aplauso. Hermano, este programa es tuyo.